Hola a todos, bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal Meteo Windy, miércoles 23 de junio. Bueno, pues queremos hablaros de la INVES 95E, es decir, es la perturbación que ya se ha formado claramente en el Pacífico Oriental, como veis en las costas de Guatemala, al mismo tiempo sur de México, y que bueno, todo indica que esta INVES es la que nos anuncia el Centro Nacional de Huracanes, que en los próximos días tienen un 90% ya de probabilidades de que se transforme en un ciclón tropical. Luego, por lo tanto, tendremos que estar muy muy pendientes de ella, vamos a ver si nos deja Windy ponerlo bien ahora. Entonces, vamos a estar muy pendientes de ella, es esta perturbación que ahora mismo la vemos aquí, os la marco, es esta, esta que tenemos aquí, que ahora mismo nos indica Windy, por ejemplo, y las agencias que la siguen, que tiene vientos de 40 km por hora, esto hace 7 minutos, es decir, más o menos unos 20 nudos, y que por lo tanto, bueno, pues todo indica claramente de que se va a transformar en un ciclón tropical. Mirad, tenemos ya bastante información, porque como se transforma en una INVES, recordad que las INVES son perturbaciones con un potencial alto de que se forme un ciclón tropical, como ya se ha formado una INVES, entonces ya sí que los modelos empiezan a darnos datos. Entonces, ya empezamos a tener datos, que los vais a ver ahora a continuación, de esta INVES, para que veáis exactamente lo que podemos esperar de ella, y luego al final del vídeo os hablaré también ya de posibilidades en cuanto a lluvias que se pueden esperar. Bueno, aquí veis claramente como el Centro Nacional de Huracanes ya le da un 90% de posibilidades de que en los próximos 5 días se forme un ciclón tropical, en cuanto a 48 horas sería un 50% de probabilidades. Vale, vamos a ir viendo entonces un poquito más acerca de ello. Veis, ahora mismo tiene 20 nudos de intensidad, es decir, los 40 kilómetros por hora. Daros cuenta que aquí está todo cero, es decir, el Centro Nacional de Huracanes, como veis, todavía no ha hecho ningún pronóstico oficial con relación a esta INVES, puesto que, como sabéis, ellos hasta que no se forme realmente un ciclón tropical, no empiezan a dar pronósticos. Esto es importante que siempre lo tengamos en cuenta, que ellos no especulan con las INVES, ni con las posibilidades, sino cuando ya se forma el ciclón tropical, ya empiezan a hacer sus proyecciones y sus pronósticos a más largo plazo. Por lo tanto, como no se ha formado, todavía no tenemos nada. Sin embargo, evidentemente ya hay modelos que la están siguiendo, y vais a verlo a continuación. Es importante tener en cuenta estos datos, que aunque solamente son el modelo GFS el que nos da estos datos, pero ya son datos muy interesantes, que nos ayudan un poquito a entender claramente qué es lo que podemos esperar de esta INVES. Mirad, en primer lugar, veis aquí hay tres modelos que ya la siguen, ahora los vais a ver más detenidamente y más de cerca. Algunos ya indican que podría convertirse en huracán de categoría 1, otro solamente tormenta tropical, y luego el modelo GFS, aquí tenemos una trayectoria, aunque ahora vais a ver otra, que es la que da el GFS actualizado. Ya sabéis que hace unos días el GFS decía que podía entrar, por ejemplo, por el estado de Guerrero. Ahora ya ha rectificado, y como veis, parece que esto se ajusta más a lo que realmente puede ocurrir, como vais a ver a continuación. Hay un dato muy interesante sobre esta INVES, y es que, como estáis viendo aquí, menciona que el día 25 y el día 26 se podría intensificar, y podría llegar el día 27 a ser la máxima intensidad, es decir, el domingo podría ser el día que tuviera su máxima intensidad. Vais a ver por qué. Ahora mismo, como estáis viendo, la cizalladura del viento no es que sea muy alta, y por lo tanto puede perfectamente seguir desarrollándose, pero observar que a partir del día 25 y el día 26, la cizalladura del viento baja mucho, prácticamente no hay vientos que le puedan molestar. Es por eso que probablemente se puede intensificar los días 25 y 26, para que luego después, el día 27, sea cuando tenga realmente su máxima intensidad, como se nos menciona aquí. Observar que la temperatura del mar está ahora mismo a 29 grados en esta zona, 29-30 grados, como veis, así que eso evidentemente es condiciones favorables, y luego, sobre todo, este dato siempre es muy importante tenerlo muy en cuenta, el dato de la humedad relativa del aire en las capas medias de la atmósfera, porque es la que nos va a indicar realmente si se puede desarrollar, y sobre todo la cantidad de lluvia que puede caer en la zona donde pase este ciclón tropical, y como vais a ver, puede ser muchísima lluvia la que puede caer debido a esta Inves. Si vamos ahora con más detalles a las trayectorias, la línea azul sería la trayectoria del GFS, la línea más roja sería la del HAFB, es decir, el modelo de última generación, que es verdad que es un modelo experimental, aquí tenéis, es un modelo de demostración, pero que ya lleva operativo desde el 2019, es decir, que es un modelo que lo están perfeccionando cada vez más estas agencias, sobre todo el Laboratorio Meteorológico Oceanográfico del Atlántico, y por lo tanto ya es un modelo que podemos tener mucha confiabilidad en él. Porque recordad, esto es simplemente pronósticos de modelos, luego ya viene el pronóstico oficial basado en muchísimos más modelos cuando ya se forme realmente este ciclón tropical. Pero bueno, ahora mismo nos indica claramente que hay mucha coincidencia con el GFS, todo indica que las próximas, como veis aquí, hasta 84 horas, que es hasta donde llega ahora mismo este modelo cuando yo estoy haciendo este vídeo, seguro que dentro de unas cuantas horas se va a actualizar más y os haré una nueva actualización, pues veis que ahora mismo nos dice que llegaría muy cerca, como estáis viendo aquí, del estado de Guerrero, pero no dice nada de entrar todavía en por qué parte va a entrar, no lo sabemos exactamente si va a entrar o no va a entrar, aunque ya tenemos nosotros otra información que lo vais a ver también ahora en windy.com. En cuanto a las intensidades, mirad, aquí el GFS indica que llegaría a vientos de 70 nudos, es decir, vientos de huracán categoría 1, y luego tenemos otros dos modelos, que estos dos modelos son el modelo DSHP y el LGEM, que son modelos estadísticos solamente de intensidad, estos modelos nunca nos dirán la trayectoria, pero también los usa el Centro Nacional de Huracanes, porque son modelos que aunque no son tan complejos, como por ejemplo los famosos HWRF o el modelo que hemos dicho anteriormente, el modelo del HAFS, es decir, no son modelos de última generación, pero sin embargo el propio Centro Nacional de Huracanes nos avise que en cuanto a intensidad, a veces estos modelos son incluso más fiables que los modelos más complejos. Uno sin embargo dice que podría llegar a los 80 nudos, o sea, un huracán ya de categoría 1 importante, y el otro nos dice que llegaría a los 40 nudos, luego por lo tanto sería una tormenta tropical. Y ahora si ponemos el siguiente mapa, pues vais a ver lo que nos dice el modelo HAFB, el modelo más complejo, el que os he dicho anteriormente que es experimental, pero muy muy importante, que puede ser el modelo que poco a poco vaya cogiendo, podríamos decir, el protagonismo, en todos los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes, me refiero a protagonismo porque sea uno de los que se le tengan muy en cuenta. Y bueno, este modelo ahora mismo, como veis, solamente nos da un pronóstico de 84 horas, no llega a más, no llega hasta las 96 horas, y nos dice que podría llegar como mínimo a los 50 nudos. Así que por lo tanto, ahí está ahora mismo entre tormenta tropical y huracán de categoría 1. Ya veremos a ver en las próximas actualizaciones qué es lo que nos dicen los modelos. De todas las maneras, mirad en Windy un detallito, es para que vosotros podáis ver también que Windy y Meteo Blue son programas muy importantes y que aquí también nos hace ver cómo lo siguen los modelos europeos, el modelo ICON, y por lo tanto son modelos que como habéis visto ya durante mucho tiempo, que he hecho muchos vídeos durante el año pasado y este, son modelos que aciertan perfectamente también todo esto. Y bueno, lo que quería mostraros es la cantidad de lluvia, la cantidad de lluvia que se espera para los próximos días, como estáis viendo en toda la región, desde Guerrero prácticamente hasta Jalisco. Como veis, cantidades de lluvia muy grandes, 200 litros de lluvia en los próximos 5 días, no en los próximos 5 días, sería más bien en los últimos 2 o 3 días, es decir, entre el viernes, sábado y domingo, sería en 3 días nada más. Si ponemos el modelo ICON, más o menos dice lo mismo, así veis que dice exactamente lo mismo, y si ponemos el modelo GFS dice lo mismo. Luego, por lo tanto, mucha lluvia, mucha lluvia y es debido a esa humedad, ese vapor de agua que hay en la atmósfera, que claramente, aunque no sea un huracán, vamos a suponerlo, que no llegue a ser huracán, pero sin embargo, ojo, que lluvia va a dejar mucha, por lo que estamos observando ya. Así que eso habrá que tenerlo muy en cuenta para las zonas costeras, porque ya habéis pasado uno hace poco, la semana pasada, y ahora viene otro. Entonces, uno detrás de otro, la tierra evidentemente, aunque es cierto que estaba muy reseca, pero ha recibido bastante lluvia y ahora viene más. Así que, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado y como siempre, os seguiremos actualizando toda esta información que tenemos. Hasta otro vídeo.